simuladores para retroexcavadoras entonces vamos a mostrar cómo funcionan los simuladores de retroexcavadoras fabricados en tapiporros con tubería estructural soldadura mic y pintura electrostática entonces vamos a empezar a mostrar primero que todo esta es la base para el semejor, la salud de las perillas y él le puede dar altura para la altura o alto para la bajada y ya presa ya con las perillas acá ya contamos con lo que le estimó de la retro también, también tiene para sacar un poco más el simón apretas acá, apretas acá y acá que haría los tales de la retro este también tiene para posiciones, tiene dos puntos para la posición y acá la paraca para poner la retro estos dos tienen también dos perillas para la altura que suben y bajan, es para los joystick de lo que va a ser la batea o la paraca en el eje de 29 la silla es una díaz a la que corre para adelante, para atrás y para adelante y también regina y viene con el logo de la empresa de la escuela de manejar la retroexcavadora ahora podemos ver como queda nuestro simulador de retroexcavadora ahí están los dos simuladores de retroexcavadora fabricados en Tapiforro 7 de agosto